¿Cuáles son las cosas que han sido más intensas? Sí, está claro, empezar en casa como en pie creo que es algo fundamental y vamos a trabajar todo lo posible para llegar en plenas condiciones y sacar los tres puntos. Bueno, la verdad es que nos vamos jodidos, nos vamos jodidos de aquí porque veníamos con muchas ganas, con mucha ilusión de haber podido sacar algo y pues tras la derrota nos vamos muy jodidos. Sí, yo creo que ha sido un partido muy igualado, muy equilibrado, que bueno, que hemos tenido nuestras ocasiones, no las hemos metido, ellos pues han tenido y las han metido al final, los goles es lo que cuenta y se llevan los tres puntos. Contento no estoy, al fin y al cabo el equipo pierde y no puedes estar contento, pero bueno, hay que valorar las cosas positivas, hay que seguir trabajando y esperar ganar en la Romareda. Sí, cuanto antes hay que olvidar este partido cuanto antes, ya empezar a trabajar mañana mismo y ya pensando en el partido de la Romareda. Gracias. Gracias. Gracias.